porque ponia que eclosionaban en vez de... pero no, a mi me lo ha dado, todos los huevos si, si, a mi la... pero hemos roto 8 que raro es porque han eclosionado que era parte de la misión, por eso había tantos gusanitos ah bueno puede ser esto tío el povo en grandes cantidades reducirá la visibilidad dale caña, yo no quiero ver yo me digo por fin jajaja me gustan las emociones fuertes hola que guapo que guapo me encanta esto si, 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 no peor, peor no veo nada rrrr 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 hay que un hacha no nos dejan en hacha, no? no muy pesada para nosotros vaya agujero que hay aquí socorro, socorro me dieron, me dieron, me dieron me dieron, me dieron me estoy poniendo leñador madre mía la que se esta liando aquí venga, venga, a muerte pues vamos eh venga va que vienen mas bueno, 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 que lacazo venga bien hey que buena rrrr que guapo me esta gustando mucho mira ejecución multiple cuidado cuidado ay madre ay madre ala otra vez muero de vivirme vas muy loco lu otro 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 hay dos eh claro que tiene que haber una zapita también por aquí si si seguro seguro aquí segurísimo pues llevamos tiempo sin ver nada tío quítate por favor con el hs un poquito pesado eres venga va a ver espérate madre mía no hay gente ni nada otro pero más que tengo el escudo chapa tiene que estar por aquí en alguna parte es invesible con el escudo pedazo de precipicio eh mira mira aquí está la marca donde está la chapa he encontrado la marca en la pared no lo sé que marca la chapa pero no sé dónde está la chapa a dónde está vale ya la veo ya la veo la tengo la tengo eh seis migones es que ha sido muy fácil en otra chapa con la marca claro pero en los otros juegos también estaba eh ya no me acuerdo en el tres en la campaña que se veían también las chapillas ¿esto qué es tío? mira para ahí hola hola usted me ha hecho un revés como si fuese un tenista ey 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 la que se está liando aquí chicos ¿dónde estáis? aquí a la tuya no veo nada tío mira esto aquí mira a la derecha tío ¿esto qué es? me alegro de haber salido ¿qué es esto? ¿ustedes ven un cuerpo como... no medio fa... pues lo veo yo me van a llamar mentiros ¿qué es esto? medio cuerpo volando un racer me parece que... no 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 yo no lo veo yo tampoco lo veo ah no ya ha desaparecido bueno está guardado ya veía mi escudo que soy muy guapa oh desbloqueo de repercusiones wow tío me está molando un montón ¿hicimos las tres? sí 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 vale vale jolí hemos hecho tres estrellas en todo ¿no? sí 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 venimos a tope necesitamos a Lumis o esto es lo del trailer ala ahora vienen las Lumis jajajaja monstruo acabó con los rifles del museo solicito instrucciones matada a la larva defende del museo que fácil ¿no? jajajaja ¿quienes tu? guapo eso porque no sabe que la larva da... da mucha caña esto no es gracia mi ejército le lanzó cuanto tenía coronel que pasa con el misil de masacre que guapa soy tío jajajaja mira que lunar tengo ahí y ya no te digo que no jajajaja jajajaja Djack what the hell... bueno... madre el amor hermoso la que se va a liar aquí lo que es lo que es yo es una granadita bueno una cuenada una en cada uno así clavada venga ¡toma Onyce! toma Onyce me cabrieron ya esto me suena eh se ve ultra super HD eh wot the fuck super guay Que guapa esa imagen Yo no dejaría que me mate ese tío De la crua? La crua La crua L'omelette ¿Cómo que baja potencia? Bien, teniente Para dispararlo harían falta La baliza de ficción de tiro Los códigos de lanzamiento A tomar personalmente el misil Y que el mando lo aprobara todo Control, control Un show Buenísimo Iber Mira, mira que seguridad Con que seguridad me muevo Vaya caderas Si, si, caderas Otra vez Me intriga saber Cómo se convence A una cadete De la guardia Onyce Para que robe Una de las armas Más potentes De la CGO Yo me oponía, señor Claro que sí Corre con papá Quizá podrías mostrarme A mí y al ejército En el que serviste Un poco de respeto Lo intenté Y mira lo que me he llevado ¿Qué le pasa? ¿Que eso? ¿Ya es mala? ¿O qué pasa? No creo No, no, no Es que guapa Ahí, envidia Exacto La envidia mata Que bonito Flashback de Sofía Las chicas nunca tienen La culpa de nada No Menos si son tan guapas Testimonio de Sofía Pues sigo siendo Colt Eh, yo Sofía Baila de Sofía Por aquí creo que había un Un easter egg ¿Sí? Sí, un Bueno, revísenme Por el letreo Algo de esto ¿No? Que sale un pollo Ahí de oro Mira la familia Carmine Sí, esto, esto es ¿Qué hay que hacer aquí Para que se buguee? No, no, no No sé si era un histerio Era esto Simplemente No lo acuerdo bien Bueno, da igual Venga, vamos A lo que vamos Mira el edificio ¡Ah, qué guapo el helicóptero ahí! ¡Se va a ir a la cara! ¡WOLA! ¡Qué guapo! ¡Rippers! ¡Pero la baliza del laboratorio del profesor Elliot nos permitiría guiar el misil directamente! ¡Guau! ¡Vaya edificio, ¿no? ¡Qué gráficos, tío! ¡Qué guapo! Muy guapos Eso le dice alguno ahí que te logra en Minecraft ¿Eh? ¡Idéntico! Y te lo hacen en un mes Pero te lo hacen, eh? Sí, sí, sí Ah, ¿qué le pasó a Onise, poesito? Poesito, la Onise Eso que te pasó por chulo ¡Seguro que la baliza está ahí! ¡Eh, misión! Ahí está la misión No hay... ¡Poca munición! ¡Oh, no, no! Pero hay con más ribes a los que enfrentarse Vale, sí, sí, sí A tope, a tope A tope Podemos con todo Perfecta para armas de largo alcance El problema era que no había ninguna Uff, no hay armas de largo alcance Bueno, eh ¿No hay más medallas a cerreo o qué? Va a estar complicado Yo no veo nada Yo también lo he pasado por lo largo No sé Bueno, a ver, bla, 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 bla Qué buena la campaña, macho Cómo me está molando Está guapa, mucha, tío Está muy guapa Hay mucha acción, tío No hay rifle francotirador Pero si aquí hay locus con rifle Chicos, creo que me he venido solo por un lado Ah, no ¡Madre mía! No tengo casi munición, eh Yo tampoco, eh Ni yo Y la láncer la tengo vacía, prácticamente No hay munición en ningún sitio, ¿no? No No Creo que podemos ir cogiendo la de ella, ¿no? La que se va cayendo Sí, sí, sí Pero es muy poca, ¿eh? ¡Madre mía! Eso es lo que mola ¡Venga, venga, venga, venga! ¡River! ¿Por qué dije ríper, tío? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué golpe me ha dado! ¡Me muero! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? ¡Uf! Esto es muy chungo, eh Que alguien se pongan las torretas estas Espérate, espérate, a ver si subo ya ¡Tío, no puedo, tío! ¡Ostras! Está atrás nuestro, loco A ver si el pado me levanta ¡Madre mía, qué locura! La misión esta, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Es que hay un tío en la torre ¡Levantarme, por Dios! ¿Quién se pone en la torre? A ver, chicos, hay que ponerse uno en la torre ¡Oh! ¡Uy, madre! Esquivado esa bala Como... Un rollo Matrix Me están poniendo por atrás, no veo nada Faltan balas de lancers Tengo muy poquitas Venga, hasta luego ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ostras! ¿Puedes pegar rechazos ahora con la... Con la... Con la lancers? ¿Qué es? No sabía Sí, sí, con la lancers Muy poca munición, ¿eh? Todo compito en la escuela No, pero... No dará algo seguro Venga, avanzamos Vuela, tío ¿Dónde estáis, chicos? Vuelo, 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 vuelo ¡Socorro! ¡Madre mía! ¡Qué tiros me están dando! ¡Vuelo! Consiga cincuenta expulsiones en campaña ¡Holín! Venga, venga, tira más ¡Toma, triple! ¡Ja, ja, ja! ¡Holín, vaya, ya tengo munición! ¡Ejecutándote da munición, ¿no? Sí, yo también Yo tengo un montón ¡Eh, cuidao, cuidao, cuidao! Yo tengo una torreta, ¿eh? La pillo ¡Eh, eh! Venga, Padu, levántame El bot siempre para levantar miento, tío Rapidísimo Sí, es lo mejor Primero al tío Con el arco Fuera Y ahora... ¡Oh, buenísimo! Si nos vamos poniendo en las torretas, caen, ¿eh? Fácil ¡A ver! Falta algo por aquí Podríamos entrar Me vuelvo aquí Hay cositas que... Sí, aquí hay muchos lugares Y hay un montón de puertas y cosas, ¿eh? ¿Veis algún iconito de guías? No, yo no veo nada Ahí tampoco Bueno, pues seguimos No venga, al lío Venga ¡Hala! No son tres estrellas ¿No? No 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 ¡Casi, casi! ¡Qué cagada! Lo repetimos ¿Por qué no? ¿Qué dices? Penalización ¿Nos han puesto una penalización de no sé qué? ¿Por qué? No lo sé Algo ponía ¿Lo repetimos? No, no, no Da igual Ya, ya, ya Estrella tampoco Porque nos han tumbado muchas veces ¿Será? River de mierda Cierra la puerta, Antonio Me va a molar el testimonio de Dom Que va a decir Que te jodias ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Y si han destruido el sitio! ¡Y se han destruido el sitio! ¡Cuí huevo el estatus! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Viste! ¡No se hace que a esta que te quemas! ¡Bueno, que guapo, tío! ¡La misión! Todo Lamentación y todo Terminante sin negar Vale Venga, muerte Lanza llamas Hala Casa estimulante Eso es lo de curar No lo he utilizado en mi vida Voy a venir a sol liberado 3 con 1 Vale, le meto el lanzallamas entero Y no se mueve Bueno, bueno, bueno Que me cojo el lanzaranadas Venga Vale, si das a solo look Poco vas a hacer La campaña no se puede saltar Bueno, 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 otra vez Padak, anda Madre mía Venga, chicos Fijaros bien que tengamos Las 3 estrellas Que yo no me había fijado Si no, hacer ejecuciones Lo que sea Venga, venga Ya muestro el seguro Mira Estamos a puntito De ver a los Reavers Los Reavers, no Los Reavers, perdón Porque la puerta donde estoy disparando Aparecerá un Reavers Bueno, bueno, bueno Venga Vamos a quitar un poquito Eh, minasel, minasel No, no, no está No está, no está Cuidado que no tenemos 3 Una ejecución, chicos Si podéis Una ejecución Vale Genial Yo cierra el aire Vale, ya, ahora sí No, no, no Va a venir más gente fijo Sí, pero que ya tenemos las 3 estrellas Me refiero Justito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está cabreado Está cabreado Le La Yo te voy para allá No ¡No! No se muere No, el tema es que hay como 4 mayans Que nos den brick shots Si, aquí hay Lo que no hay es medallitas o que No veo aquí nada, tío Bueno, venga, va El brick shot, darle un buen tiro a alguno Ahí está Chicos, hay que terminarlo rapidito Pero si te voy a dar en la cabeza Tiene un minuto Corre, corre, corre Qué buena Vamos, vamos, chico Vamos, vamos, que nos vamos Por aquí tiene pinta de haber algo Mira, esto es infectado Hay pocas cosas, me lo parece a mí Vamos, chicos, vamos Rapidito que se nos va Se nos va el tiempo Está chungo Vamos, Lu Esto está aquí, está aquí el objetivo Hacemos Está ahí, no, 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 a la izquierda Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Vale, no, no lo da Bueno, no lo da Buena Yes Nivel 42 Tres estrellitas ahí Tenemos 29, tío Tendremos que tener 30 Tendremos que tener 30 Gracias.